Sigue el tiempo como ayer y la temperatura de mi garganta, en fin, gracias Zaragoza, pero no falla nunca, mira que hacía buen día en Zaragoza, que luz, cuando hay luz en Zaragoza, que yo es una cosa, es muy parecida a la luz de Madrid, pero claro, luego llega la boira, como dicen, la niebla allí, y llega el sierzo del Moncayo, que llegará, porque estamos a principio de abril, nadie cante victoria hasta final de mayo, bueno, pero bueno, hoy es un día de temperaturas suaves, un día paseable, pero ya no estamos en marzo, pero cuando marzo mallea, mayo marfea, cosa que tampoco está mal, porque hace falta lluvia, ha llovido en Aragón, están bien, en Cataluña no, cosa que se celebra, pero lo tienen fácil los catalanes, que hagan el trasvase del Ebro de Tarragona a Barcelona, que dejen de enredar, no son autónomos, no son separatistas, no son soberanistas, no son soberanos, no son repúblicos, pues hagan el trasvase del agua de Tarragona a Barcelona, pero venga, hombre, bueno, en Madrid nos vamos ya a 20 grados hoy, paseable de verdad, la máxima otra vez Murcia ya está en 28 grados, esto es Cripto Teodoro, que provoca sofoco por donde va, debe haberse atrincherado allí, y la mínima Ávila y León 3 grados. Bueno, el maniquí ha vuelto de la pasarela arábiga, y qué es lo que ha hecho, rendir pleitesía al totalitarismo islámico, como con un discurso antisemita. Básicamente ha consistido en que las judías bien violadas están, los judíos bien asesinados están, y en cambio hay que proteger a los pobrecitos, y pobrecitos de jamás. Por cierto, el chef de Ángel, José Andrés, dijo ayer en la CNN que el ataque fue deliberado, pero vamos a ver, José Andrés, ¿cómo que deliberado? No, pero ¿qué gana Netanyahu ni a Israel bombardeando, si no es por error, una caravana humanitaria? Que Israel es una democracia, que no es jamás, pero bueno, leña al judío como en tantas ocasiones. Pero el monigote, porque es un monigote, ya desfila como un monigote, ya va de medio perfil, usando así, con un friso de falsas palestinas, la mitad ni lo serán, sean figurantas, con su pañuelo, que dice que ellas son un símbolo de libertad, las esclavas del Corán. Pero es que se presenta en Arabia, y en Arabia, ¿qué reverencias no le hace al criminal Ben Salmán? Considerado asesino descuartizador del periodista Kasogi. Las ceremonias que no le hace, las reverencias al rey de España, se las hace al rey de facto de Arabia Saudí, rey de la pasta y del crimen, porque se ha hecho amo de Arabia Saudí, porque lo temen. Es el que dirige los servicios de seguridad, es decir, de tortura y asesinato, dentro y fuera de Arabia Saudí. Y a ese, cabezazo, muchísima reverencia. ¡Qué quejeta! Sí, Pedro Sánchez ha regresado ya a España, procedente de Oriente Medio, gira que le ha permitido alejarse del caso Coldo y los negocios de su esposa. Visiblemente incómodo, el presidente menospreciaba la propuesta de Esquerra, que pasa por un nuevo referéndum de autodeterminación. En Barcelona, Núñez Feijó presentaba la lista del PP catalán, que lidera Alejandro Fernández. A juicio del presidente de los populares, la única opción que tiene el constitucionalismo para acabar con el procés. Feijó incluye en ese bloque separatista a Salvador Illa, que podría ser citado en la comisión del Senado antes del 12 de mayo. Hoy, Libertad Digital desvela cómo se presentaba Begoña Gómez en los correos desde los que gestionaba sus contactos en la Complutense. Bego Fundraiser, o lo que es lo mismo, Bego Conseguidora de Fondos. El Partido Popular no descarta citarla en el Senado junto a otros ministros como Marlaska u Óscar Puente. Para el gobierno, el Partido Popular solo busca enfangar el terreno. Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada, que es que no tengo nada que decir, porque no voy absolutamente a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular en ese supuesto. No me gusta llamar a la mujer del presidente, no solo oculto, no me gusta. No es mi forma de hacer política, no es mi estilo, pero es evidente que el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones a los españoles. No me preocupaba porque, como siempre he dicho, primero el respeto absoluto a las decisiones del Poder Legislativo, de cualquiera de sus cámaras. No me sorprende que me hayan citado a declarar, iré sin ningún problema. Yo no tengo nada que ocultar, ni tampoco tengo mucho que ofrecer, ni ocultar, ni tampoco aclarar, porque tampoco tengo información, creo, relevante en torno a esta cuestión. Porque tienes cuatro directores generales de Avalos, ¿cómo que no tienes? Pero si salvo a uno, porque no había más manera, había que echarlo, tienes cuatro directores generales, tres en ejercicio, que estaban con Avalos, con Coldo y, por supuesto, bajo la protección de Bego, esto de Bego Fundraiser no, Bego Trink. Bego Trink, porque vamos a trincar todos los datos que se han en la hora de Bego Barrabesa, le han puesto Díaz Villanueva, Begoña Barrabesa, después de Begoña Catedrática, Begoña Barrabesa. Barrabés es un tipo que, por cierto, está colgando un sueldazo del Santander, ha picado, van a Patricia Botín. Es que les hablan de Internet, nuevas tecnologías, digital, les parece que eso es algo más que una filfa, eso es una tomadura de pelo, pero una tomadura de pelo. Pero bueno, Santander es una empresa privada, puede hacer con su dinero lo que quiera. Pero este tío, este es el que está en Guacalúa, esa empresa con nombre de Puticlub, Guacalúa, que le monta Air Europa a Bego Trink, que le monta Air Europa, y que Barrabés es el gurú de la cátedra ridícula que tiene Bego Trink, y que la tiene además, precisamente, siendo, bueno, es que no es ni licenciada, y es catedrática, no, es codirectora de la cátedra para la transformación del trinque sostenible, no sé cómo es, Bego Trink. Bueno, Barrabés ha empezado a ganar dinero de verdad con Begoña. Barrabés es el que pone en contacto, dicen, estaban ya a través de la mujer de Cueto, pero digamos el que engarza de manera sostenida y harto sostenible la relación con Air Europa y con el pájaro al dama. En Barrabés, que empieza con una nobilísima tienda de alpargatas en Benasque, alpargatas de estar de montaña, muy buenas, y luego empiezan a vender por internet un material que es muy bueno, de escalada, es que están al lado de Cerler, o sea, es que Benasque es el Pirineo, Pirineo, y es para esquiar, bien, y además los Barrabés, un apellido muy de allí, los Barrabás, Barrabés, podría ser Barrabás, pero es Barrabés, y empezaron a vender online, cuando vendía poca gente, pues que es que en Benasque, como no vendas por internet, ya me contarás, la infraestructura, entre que llegas de Benasque solo a Zaragoza, te cuesta un rato, bueno, y empiezan a vender y tal y cual, muy bien, muy bien, tiene una tienda en Modos en Madrid, tiene en Barcelona, en Bilbao, tiene en Zaragoza, bien, muy bien, y, no, que es que ha ido con carta de Begoña, diciendo que ella, ella, o sea, Bego Trink, ella, que sabe mucho, no sabía nada hasta que su marido fue presidente, pero ahora lo sabe todo, de la transformación digital, ecosostenible, y mantenida en el hilo del tiempo, y todas esas mamarrachadas, que se ven para robar dinero público, los golfos privados, porque esto es una golfería de principio a fin, y qué es lo que hacen, mientras morían miles de españoles, sin material sanitario, ellos cobrar por no comprar, ellos crean un monopolio, ellos son la banda esta de Sánchez, concretamente son cuatro ministerios, Fomento, Interior, Marlaska, Defensa, Margarita Robles, que siempre se escaquea, siempre se escapa de la foto, yo no sé cómo lo hace, tiene un don de aprendido a ser espía, pero la tenemos más calada, bueno, y sobre todo Ábalos, Fomento, y ellos crean un monopolio, y prohíben a ayuntamientos, a comunidades autónomas, y a particulares, especialmente a Galicia, y a Madrid, y por qué Galicia, porque ahí está Inditex, que se ofrece ayudar a Amancio Ortega, bueno, es un tipo que realmente, no es que haga calidad, es que ayuda al prójimo, ya que él es rico, le ha ido muy bien, y tiene, pues nada menos que el imperio Zara, es decir, que para materias textiles, que es lo que entonces se buscaba, batas, mascarillas, etcétera, guantes, pues hombre, nada, de ninguna manera, de ninguna manera, tiene que ser el Estado, se niega a participar, España, o sea, Illa, en la compra, conjunta de Europa, porque Europa, también tarde, pero en fin, un mes antes que en España, ven que el mercado es el chino, y que, claro, si van todos los países europeos, y hacen una compra grande, es a mitad de precio, como es lógico, bueno, pues España dice que no, que es que ya tiene, no tenía nada, y durante un mes, se están robando, con mascarillas, que hacen los chinos, de por aquí, no los de Usera, que son unos chinos, de mucho cuidado, bueno, Usera, el día más pensado, se declara a Sangay, tremendo, pero, ahí, hay otra calidad, o sea, el famoso polígono, como Calleja, bueno, es otro nivel, es que lo que trajeron, era basura, unos chinos, de San Cugat, tenían de chino, lo que tengo yo, de Bantú, pero todo viene, porque después de un mes, robando, saqueando, con Bego Trink, respaldando a estos golfos, entonces, dicen, no podemos, que las comunidades autónomas, se arreglen como puedan, y si algún ayuntamiento, pilla algo, pues bienvenido, y es entonces, cuando la comunidad de Madrid, empieza a traer aviones, con mascarillas, de verdad, y que hace el gobierno, infame, infecto, lo que hace, es decir, que las mascarillas de Ayuso, son insolidarias, ¿por qué? porque son muy buenas, claro, las otras, las tenían los almacenes, de Baleares, eran papel de seda, eran basura, no servían para nada, decían, quirúrgicas, ¿qué quirúrgicas? eso lo ve un médico, y escupe, está mal escupir, pero esa basura, esta es la realidad, y que hace, ahí Begoña, pues hombre, llevárselo crudo, primero, que se lo lleven crudo, sus amigos, luego la cátedra, está ridícula, 7000 euros, era la matrícula, debía de ser, pasa de hacer una foto, con Sánchez, porque ya no sabe, hacer algo con un canuto, y Barrabés, que es el gurú, de la cosa, Barrabás, pero oye, ¿cómo fueron los negocios, del amigo Barrabés? o sea, que se plantó, de ganar 300.000 euros, en 18 millones, y medio, pero en tres años, Bego Trink, Air Bego, Begoña Airlines, y Air Europa, 1.100 millones, de euros, nos ha costado, rescatar, todo ese grupo, no nos olvidemos, de Viajes Alcón, que luego se llamó Averis, pero que es Viajes Alcón, que era también, de Air Europa, y el presidente, del consejo, en el consejo de ministros, no se levanta, le dice, tengo un conflicto, de intereses, porque es que a mi señora, que ha montado un chiringuito, que se llama Guacalúa, se lo paga, Hidalgo, los dueños, de Air Europa, no, 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 se queda para asegurar, esta es la realidad, en fin, esto, hasta aquí los golfos, vamos con los tontos, en esa mañana de Federico, la república de los tontos, con Santiago González, eres tonto, muchacho, tú eres tonto, Don Santiago, muy buenos días, muy buenos días, querido Federico, pues mira, muchos recuerdos de Zaragoza, muchos seguidores de la república, de los tontos, es que ya no les caben, es que ya no les caben, cuánto tonto, con cuánto, con tanto gorro, decían, cuánto tonto, en la memoria, en fin, pues Nines Barceló, me ha proporcionado, una experiencia, extrasensorial, que nunca había vivido antes, por primera vez en mi vida, encuentro razonable, un comentario, en X, de Echeminga, Dominga, que viene de Francia, no te digo más, ella comentaba ayer, la decisión del juez, Vicente Ríos, titular del juzgado, número 19, de archivar la causa, contra el comunicado, cuidado, que nos hemos creído, la propaganda, de Onda Cero, de la SER, y del país, es un sobreseimiento provisional, apelable, que por supuesto, se lo cargará a otra instancia, ah, bueno, pues mira, mira, en el, en el YouTube, de Cristina Seguín, hay además, una grabación, que es de libertad digital, cuando el, el juez, el juez Ríos, cuando era juez, ahora no sé qué le han hecho, porque desde luego, no es el mismo, que después de tres años, lo archivaban, seguí, apelaba, lo abrían, lo volvían a archivar, lo apelaba, lo volvían a abrir, etcétera, hay un momento, en que él, dos casos, que la famosa inocencia, de otra, primero, encarga, a una empresa privada, un informe psicológico, para desacreditar, a la víctima, de su marido, con dinero público, y el segundo, que es cuando el juez, que interroga a una directora general, resulta que le dan una orden de alejamiento, del ya convencido, que es un violador, y entonces, lo que hacen, es meterlo en un cajón, no aplican la orden de alejamiento, al marido de otra, con un par, y cuando la interroga el juez, la otra no sabe, por dónde salir, porque ve que su salida lógica, sería al trullo, o sea que, esta historia de, sobreseguimiento, provisional, que por supuesto, no se volverá a abrir, pero qué campaña, han montado, en 24 horas, es para salvar a su mar, porque eso de que quieren cargarse a Yolanda, es mentira, quieren conservar el espacio comunista, para que no se les vayan los votos, bueno, es que son unos maestros de la gita, en eso, en eso lo bordan, sí, sí, bueno pues, pero sigamos, con el orden de las cosas, Barceló, dijo ayer, en Hoy por Hoy, quien restituye, el daño personal y profesional, hecho a Mónica Oltra, le van a pedir perdón, todos aquellos, que sin pruebas, la acusaron, de un delito, que no cometió, bien, el 17 de junio de 2022, la misma Angelines Barceló, decía en el mismo programa, cada minuto que pasa, es más complicado, que se mantenga, en la vicepresidencia, una imputada, que además, y con razón, fue implacable, con las imputaciones, de su adversario político, bueno, pues Echeminga Dominga, colgaba un vídeo, de la periodista, este vídeo, decía, es paradigmático, de la progresía, mediática y política, en 2022, Ángels Barceló, se suma, a la brutal campaña, contra Mónica Oltra, y en 2024, denuncia la campaña, y dice, que fue la derecha, quien la hizo, hoy, por seguir, con este asunto, hay que leer, el editorial del país, la dignidad, de Mónica Oltra, y casi, toda la indignidad, periodística, de España, contenida, en el subtítulo, el archivo, de la causa, contra la ex vicepresidenta, valenciana, debe hacer reflexionar, sobre el uso, de la justicia, como herramienta, política, lo dice, el periódico, que dedicó, 169 portadas, a los trajes, de Francisco Camps, causa, de la que fue absuelto, hoy, recomiendo, que busquen, un vídeo, de YouTube, titulado, contesto a Alsina, que defiende, a Mónica Oltra, ese, es el que yo te decía, que es de Cristina, seguí, donde está la grabación, de Libertad Digital, del momento, del interrogatorio, y luego, lo que ha hecho el juez, diciendo, que se han desvanecido, los indicios, no, que han borrado, los correos, se van a desvanecer, los indicios, si lo confiesa, la propia Mónica Oltra, ante el juez, lo he visto, pero por encima, ahora me lo voy a ver, con más, con más calma, bueno, pues, creo que Cristina, se pasa de frenada, al acusar, a Carlos Alsina, de mal profesional, aunque es evidente, que no tuvo, sus mejores momentos, al defender, a la ex vicepresidenta, de la Generalidad Valenciana, son, ese vídeo, 20 minutos, de mucha utilidad, para hacerse preguntas, que debió hacerse, al Sina, y también, el juez Ríos, por una razón, además, la acusación particular, la lleva Cristina, seguía una asociación, de defensa, de la mujer, en Valencia, entonces, ellas dan, la información continuamente, nosotros, la hemos dado, y ella mete, en ese vídeo, ese archivo, que está grabado, del juicio, que se puede acceder, con el juez, cuando era juez, porque ahora, no sé qué ha pasado con él, a lo mejor, lo han cambiado por otro, no lo sé, cualquier cosa, es posible en Valencia, donde la corrupción judicial, está al nivel, de la política, esta historia, es, el martirio, de una niña, abusada sexualmente, acosada, y machacada, con dinero público, por la Generalidad Valenciana, por una señora, que está protegiendo, a su marido, el abusador sexual, que esa es, esa es la madre del cordero, bueno, todavía, Federico, podremos esperar, que alguien, diga, que, esta niña, de 14 años, compareció, esposada, ante la juez, exactamente, que las esposas, se las había puesto, su novio, bueno, es que, decían, el primer informe, que encarga, que paga con dinero público, a una empresa privada, que deberían, cerrar, o ahorcarse, porque es la cosa más inmoral, y abierta, que he visto, es para desacreditar a la niña, la denuncia de la niña, diciendo, que era una mentirosa, que todo era mentira, que su cabeza, daba vueltas, y tal y cual, este es el informe, que paga con dinero público, Mónica Oltra, se ve que pagar con dinero público, informe privado, para el abogado, de su marido, o sea, no es para la fiscalía, ni para la generalidad, para dárselo al abogado, de su marido, dinero robado, a los valencianos, esto resulta, que no es delito, no es indicio, la inocencia, dicen, anda, que si estás inocente, bueno, pero fíjate, no te olvides, además, de que el gobierno, que vicepresidía, la tal, Mónica Oltra, de los mil, trabajadores, contratados, por la sanidad, valenciana, o sea, solo expulsó, a dos, sí, señor, a Teresa, y a su marido, ya entonces, sí, señor, la persecución, que ha habido, contra esta, víctima, de los abusos sexuales, o sea, bueno, es que, no tiene precedentes, no, 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 no hay nada parecido, y tienen que venir, las amazonas, del género, ahora, a defender, a la abusadora, sí, sí, porque esto es como si, el marido de Armengol, se hubiera cepillado, a 14 años, a cualquiera de las niñas, protegidas, desprotegidas, de Armengol, que fueron violadas, por cierto, fueron violadas, y prostituidas, y que no hizo nada, ella, por protegerlas, bueno, sí, hizo, por protegerlas, no, pero lo que hizo, al respecto, fue, tapar, e impedir, las investigaciones, sobre el tema, protegerlos, exactamente, eso es, bueno, pues comentábamos ayer, el luminoso descubrimiento, del ministro, Ángel Víctor Torres, cómo se me habría podido, pasar desapercibido, a mí, este sujeto, bueno, simplemente, porque no hablaba, pero, no, no, es que estaba con Tito Berni, de aquí para allá, sí, sí, ya sabes, prohibiendo la prostitución, como el Tito Berni, y después, es que, el mismo día, en que votaron, la abolición, de la prostitución, se fueron, a cenar a Ramsés, y luego, y luego, y luego, a sombras, a disfrutar del sexo, de pago, en la noche de Madrid, bueno, ya sabes, Federico, adiós rogando, y con el mazo, sí, es un poco excesiva la metáfora, pero, pero a ellos les gustará, sí, bueno, pues, comentábamos, que se ha descubierto el tío, al decirnos, que España es el país, con más desaparecidos, en el mundo, después de Camboya, Teodoro León, ya lo ajustamos, ayer las cuentas, pero, Teodoro León Gross, hacía un comentario pertinente, lo malo, no es difundir una mentira, tan repetida, lo malo, es ser tan ceporro, como para creérselo, y más viniendo de garzón, eso es, pues lo es, Toro Sentado, decía, que la mujer del presidente intermedie, para que el que le ha montado un máster chiringuito, se lleve 19 millones del gobierno, de su marido, no me extraña, porque estamos hablando del PSOE, y son esas sus costumbres, lo que de verdad me impresiona, y me acongoja, a la vez, es la impunidad que tienen que sentir, para firmar una carta de su puño y letra, diciendo a seis ministros, que más les vale darle ese dinero a su amigo, porque ya saben quién es ella, ¿y quién es su marido? Bueno, y su policía político fiscal, la que dice, tú cuidado, eh, tú cuidado, cuidado, eh, la fiera, la que ha delinquido repetidamente, en el caso del novio de Ayuso, con esa ronquerita, que te has traído, es que me salía un poco ronco, me ha salido, la cazalla de San Ginés, cuidado, eh, cuidado conmigo, eso lo hacía muy bien Jesús Gil, y ya que hablamos de esta pareja feliz, Eduardo Inda contaba, que la pasada Semana Santa, Sánchez movilizó, a más de 50 personas, tres aviones, y cuatro helicópteros, para sus vacaciones en Doñana, no hay mucho más que decir, Daniel Sanz, el PSOE, es el único partido, que es capaz de idear los GAL, y pactar, con las víctimas del GAL, al mismo tiempo, oye, está bien visto, pero no con las víctimas de la ETA, no, esto es, hay que añadir, es otro concepto, es otro concepto, sí señor, sí, bueno, Europa Blanca, anotó en X, la fiscal que pide dos años y medio, a Luis Rubiales, por el piquito a Jenny Hermoso, es la misma, que condenó, a un curso de educación sexual, a la manada magrebí de Alicante, la tal manada, fue detenida y acusada, de una violación grupal, a un adolescente de 15 años, en el pueblo alicantino de Dolores, esto es tremendo, lo que está pasando, y has visto, lo que sacamos hoy, en Libertad Digital, que han retomado, la vieja idea bolchevique, de que sean los fiscales, los jueces de instrucción, para que sea el gobierno, el que instruya los casos, que gentuza, esto me suena, que ya lo había, esto, ha esbozado la idea, en los tiempos de Zapatero, el entonces ministro de justicia, al que, al que le acabaron, quitando la licencia de caza, por no con los... No, el furtivo, sí, claro, hombre, el que estaba, estaba con Garzón, en la cacería de Gürtel, sí, sí, y Garzón, acompañado, no de su señora, Yayo, no, no, de Dolores Delgado, como de costumbre, sí, yo escribí entonces, que la fiscal, no había ido allí a cazar, el fiscal, se llamaba Bermejo, este señor, sea rojo, y este ascendió, metiendo 10 minutos, en la cárcel a Mariano Rubio, el del Banco de España, cuando sale el caso Ibercord, que firmaba M. Jiménez, porque se llamaba Rubio Jiménez, entonces le pillaron, y decía Víctor Márquez, revirigo, pero vamos a ver, si el que firma los billetes del Banco de España, ya nos está engañando, y salía con un billete, de mil pesetas, y de, ¿en quién podemos confiar? Efectivamente, era una buena observación, del gran Márquez Reviniego, bueno, todavía no hemos hablado, del último descubrimiento, que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso, el Plural.com, denuncia, que la comunidad del piso, en el que viven Ayuso y su novio, incumple la memoria democrática, y publica la prueba incontestable, una foto, de una chapa, del Instituto de la Vivienda, como las que se ponían, en las casas de protección oficial, hasta mediados de los años 70, junto a la leyenda, de que esta casa, está acogida a los beneficios, de la ley del 15 de julio, de 1954, puede verse, el yugo, y las flechas, como en tantas casas, de la época, no sé cómo decirlo, pero es que no se puede ser más imbécil, no, les falta decir, dinamítese, pero cárguense, no la placa, cárguense la casa, porque la casa, la hace el franquismo, se han cargado las presas, más de 100 presas, el año pasado, y ahora la sequía, en Cataluña, dicen que no llueve, no, lo que pasa, es que es una porquería, los embalses, llevan 30 años, sin arreglarlos. Claro, y bueno, ya que estamos con esto, a ver, sociatas, dejadlo ya, Isabel Díaz Ayuso, no necesita, más impulso electoral, ni los ayusistas, más ardorosos, quieren aumentar, su mayoría absoluta, vuestros últimos ataques, le han hecho, aumentar su representación, en la asamblea de Vallecas, de 70 a 74 escaños, que no necesita más, y las mayorías búlgaras, no son buenas. Bueno, está desatada, dice, no, no, que me llamen a declarar, que les voy a decir lo más grande, lo más grande, bueno, ya verás, ya verás, te vas a enterar, Begoña, a ti te lo digo, Bego, para que lo entiendas, Pedro. Sí, sí, Begoña, que es la catedrática de Pilla Pilla. Sí, yo digo Bego Trink, porque todo lo que no sea en Pichinglis, pues parece que cobra menos, ¿no? Sí, sí. Pero lo de Pilla Pilla sería lo, sí. Lo castizo. Sí, 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 exactamente. Bueno, muchas gracias, Santi. Bueno, pues hasta mañana, que será. Hasta mañana. Si les duele algo, anda que no hay motivos, y encima con la declaración de la renta en camino, más subidas de impuestos. ¿Para qué? Para aumentar la deuda pública y el déficit, y para colocar a miles de inútiles en cargos públicos. Y Budol. Bueno, Silvia, vamos con los oyentes, que anda que no hay materia, porque Bego Trink, ¿te gusta? Me encanta, y te avanzo que tenemos banda sonora. Bueno, pero si es que es una cosa escandalosa, es que, es que hay un momento, un periodista que no sé quién es, cuando Pachi López, que parece que venía de San Ginés, creo que era Vito Quiles, creo. ¿David? Vito, Vito Quiles, creo. Ah, Vito Quiles, que este es un enredador clásico y tal, pues lo hace muy bien, porque cuando le dice, a ver, ¿qué pruebas hay? ¿Qué pruebas hay? Y se le caía el pelo así y tal. Coge el móvil y saca la firma de Begoña, con el DNI. No, el DNI hay que decir que el confidencial lo borró, Que conste. Para que no se diga, no, divulgando datos íntimos, no, eso vosotros con el novio de Ayuso. El confidencial sacó la firma, pero el número del DNI, que da lugar a muchas averiguaciones, está tachado en la publicación, o sea que se tiene más cuidado. Bueno, que si nos termina el presidente del gobierno, nos lo envían de vuelta para España, se ha acabado ya la gira. ¿Qué bien estaba con Bin Salman? Bin Salman, sí. Yo le llamo Salmón, no sé por qué, este es el presunto asesino y descuartizador de Khashoggi. Del periodista. Claro, es el que dirige los servicios de seguridad, es decir, tortura y asesinato dentro y fuera de la dictadura saudí. ¿Hay quien ha querido ver en esta nueva gira por Oriente Medio del presidente del gobierno una reactivación de esa estrategia, de la que se habló tanto meses atrás? ¿Estaría buscándose un hueco ante una posible salida precipitada del Ejecutivo o un adelanto electoral del que se viene hablando? Lo tengo, con Campechano en aguda vida. Con Campechano. Él está con Al-Asir, que es un traficante de armas, buscado por la Interpol en no menos de cinco países. Está como Delcy, si pisa espacio Schengen tiene que ir a la trena. Pero allí, que es el huésped, el huésped del sevillano, la novela clásica. Bueno, pero es que puede ir, yo lo veo, pero este, este, este antes de irse, quema a la Moncloa, que por cierto es un palacio feísimo. Y que le han puesto Marlascao un muro nuevo. A la Moncloa. En las inmediaciones para cerrar el recinto de la Moncloa. Lo que no puede ponerle es un muro al odio que se le tiene. Lo que le gusta a un muro. Porque una cosa es, con Zapatero era rencor, manía, tal, pero, pero Sánchez es odio. Él odia a los españoles. Los españoles le odian a él. Y Federico, está pasando muy inadvertido el primer ciclo, la primera cita de este ciclo electoral, las elecciones vascas. Estamos todos hablando de las catalanas, de la importancia que van a tener también las europeas. Es que ahí mandan las pistolas. Está todo decidido. Pues es que nos está diciendo el gobierno que ellos con Bildu no. O sea que sí. Bueno, pues eso, descartarían ustedes como hace el presidente del gobierno en acuerdo. Es fácil adivinarlo. Gobierno Bildu PNV, que pueden repartirse dos y dos años. Como Junts y la Esquerra. La primera parte, exactamente, la primera parte es la anexión de Navarra, con Bildu a la cabeza, el apoyo del PSOE, gobierno PNV, para que no hemos pactado con Bildu, es con el PNV Bildu, con apoyo del PSOE, y después ya Bildu directamente, o sea, la ETA mandando, que son los que mandan, de verdad. Pero tú has visto al candidato que ha presentado el PNV, para perder las elecciones. Pardales. Yo siempre digo pardales, y es que es un pardal. ¿Cómo puedes presentar a esa cosita? Mira que desde luego Urcullu no era una fiesta, pero el otro día de la primera internación... Mira cómo Tegui, que tiene también a otro mini-yo, pero Tegui está siempre con él. Ojo, ojo conmigo, que soy el gordo, el pistolero. Pues a ver, primeras encuestas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el País Vasco? Dentro de nada, apenas dos semanas y media. 648-9192-60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.